A las ferias de año, a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la casa suba un mediano y a la josca un telemín. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Mercado Nacional de Ganados. Hoy, Los Zánagos, al oeste de Cantabria, muy cerca ya del límite con la vecina Asturias. Ganadería Elizalde, junto a nosotros uno de los titulares. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Elizalde. Raúl Elizalde, de raza pasiega además. Pues parte de mi madre, sí, descendemos por parte de mi madre de San Roque de Río Miera, de los barquines. Y de los barquines y de esa raza de San Roque viene lo que estamos viendo a nuestra espalda, la frisona. Pues sí, la afición y un poco todo esto. Aunque la ganadería la fundó mi abuelo por parte de mi padre hace 50 o 60 años. Y después mi padre siguió y los hermanos ahora hemos tirado para adelante. O sea, aunque tus orígenes son de San Roque, lleváis asentados aquí ya muchísimos años. Sí, sí, sí. Pues mi abuelo de la casa, imagínate que la casa tiene 120 años, 130 años. Cuéntame qué es lo que nos vamos a encontrar en esta estabilación, en esta que tenemos en los tánacos, Elizalde, hermanos Elizalde. Bueno, el ganado ya estoy viendo que es prisión. Sí, pues es una granja de vacas de leche de máximo nivel, con 340 hembras y 170 vacas en ordeño. Con un volumen de venta diario de unos 6.000 litros, estamos con 2 millones, 2 millones algo de producción al año. Leche certificada para Nestle, estamos vendiendo a Nestle. Es leche certificada. Cuéntame cómo está el tema de la leche, porque todo el mundo protesta o solo protesta el que produce poco, el que produce cantidades abismales, como vosotros, ¿vivís mejor, os lo pagan mejor? Pues a medida que la cosa es más grande, el problema es más grande. Los números se complican mucho. Este año se ha empezado mal y los precios para la subida de los alimentos que ha habido no están cubriendo los gastos. Estamos ahora en un momento difícil, tirando de las reservas de los ingresos que hubo en el último trimestre de este año y el cuarto del año pasado, que fueron los precios un poco más razonables. Ahora mismo ha habido una subida de cereales de un 20% y el inicio del contrato con una bajada de 6 o 7 pesetas en abril. Entonces es un momento muy difícil. Esperemos que tienda a subir, porque con los índices de Inlat, a ver subir los piensos, esperemos que la leche tire hacia arriba hasta enero o febrero. Vamos a ver si hay suerte. Me imagino que las instalaciones estarán en el último grito, ¿no? Para producir toda esta cantidad de leche. Bueno, son instalaciones funcionales. Nada de lujos. Lo que exige la certificación para NERLE y para pasar las inspecciones, las cumplimos a nivel de bienestar animal, de instalaciones. Todos los animales están cómodos, con sus camas, sueltos, con sus beberos, su alimentación, todo organizado, pero instalaciones normales, sencillas. Que he pasado por algunas otras instalaciones de leche, como esta tuya, bueno, de menor volumen, y suelen tener alguna vaca pardalpina para subir la cantidad de grasa. En tu caso, no. En tu caso, esto lo hace gente con menos volumen de ganado. Sí, nosotros lo que hacemos es llevar a la granja hoy, ten en cuenta que es la número uno en índice en Cantabria, en ICO. El valor genético de las vacas de esta granja es el más alto de las vacas de Cantabria, en la valoración última de junio, de la asociación, no sé si conocerás la revista de la asociación. Y dentro de esta granja, lo que estamos trabajando hace 15 años es los índices positivos para grasa y proteína, con lo cual no necesitamos meter vacas de diferentes tamaños, de diferentes razas, que no nos gustaría hacer eso. Bueno, pues si te parece, lo que hago es cogerme a cámara al hombro, seguirte, que me vayas enseñando un poco tus instalaciones. ¿Te parece bien? Vale, muy bien. Pues venga, vámonos a ello. Pues vamos ahora a ver la instalación de las vacas secas y novillas adultas. Es una instalación antigua, es la primera instalación en estabilización libre que se hizo en Valdezán Vicente. Tiene alrededor de 50 y algo años y, bueno, se ha ido reformando y se está haciendo útil. Muy bien, pues venga, vámonos hacia ella. Bueno, pues como os decía, las instalaciones son antiguas, se han hecho funcionales. Tenéis la gran suerte de aquí de ver las mejores vacas de Cantabria en índices genéticos, en ICO. Aquí tenemos la parte de vacas secas y novillas más adultas, más preñadas, donde hay unos 70 animales. ¿Cuántas tenemos aquí, en este apartado? Hay unos 70 cabezas, novillas, las novillas más preñadas, más adultas y las vacas que están en el periodo seco, vacas que están descansando. Estas vacas salen a potrero, tienen la posibilidad de salir y entrar. Ahora mismo en verano pueden hacerlo. Al fondo tenemos la sala de partos, donde hay ahora dos vacas y allí es donde las vacas se tienen unos días antes de parir para que estén tranquilas y sin problemas, no tengan accidentes y se puedan controlar bien los partos. Muy bien, y nada, pues visto. A continuación, ¿qué tenemos? A continuación, vamos a ir viendo los bosses de los terneros, donde está la crianza de terneras, los primeros 80 días. Aquí toman los calostros y ya que se descalostan vienen aquí a tomar su leche y ya empiezan a comer pienso y están siempre en camadas secas. Vamos, a ver si podemos... Con su agua. Aquí ves cómo están las terneras, a ver si lo podéis observar. Tienen su cama caliente, tienen su bebedero, que tienen que tener agua y comida siempre, su pienso, y toman leche dos veces al día hasta los 80 días. Depende del tamaño, se les da más o menos leche. Una vez que comen más pienso, se les caja el dominio de leche y aquí se tienen, la crianza de ser individual, salen muy sanas y muy limpias. Pues aquí las terneras las tenemos hasta 70-80 días, comiendo su pienso, con su agua y toma dos veces al día la leche. Vamos a ver, aquí me imagino que tienes terneras, terneros... Con las hembras, ¿qué haces? ¿Lo vendes? Las hembras todas las dejamos para reproducción, para sustituir a las vacas viejas de leche. Y los machos, que están siempre a la parte de abajo, al norte, eso lo vendemos al mes para feria. ¿Y qué tal venta tienen estos machos? Los terneros en frisones es un mal negocio para las granjas, pero no puedes hacer otra cosa. Intentando sacar hembras, consigues, tienes que depender y tener machos. Eso es deficitario. El vender un macho en 120, que al mes y pico te lo ha tomado casi en leche, entre el semen y paja, el mano de obra, eso es negativo. El balance económico, negativo. ¿Qué le pasa al ternero, Raúl? Lo que me ha dicho el técnico es que está deshidratada con una diarrea y le está poniendo suero para intentar recuperarla. Para que recupere hidratarla y ponerla en plan, y ponerle antibióticos. ¿Esto es muy habitual? Sí. No es mucho, pero suele de vez en cuando, igual cuatro o cinco veces al año, en una granja grande como la de esto no es mucho. Es una ternera que tiene ahora mismo seis días y que es el momento muy crítico. Y la forma de salvarlas es estar muy encima. Están haciendo el arreglo de cascos, el tema de podología de las vacas, normalmente hay que hacerlo una vez o dos al año, alineando bien los cascos y arreglando a alguna vaca que tenga un golpe, coja o eso. Vamos, atlanta. Normalmente el mantenimiento de cascos en las grajas se hace dos veces al año. ¿Dos veces a todas las vacas o a las que tienen cascos defectuosos? Normalmente hay que hacerlo para alinearlo a todas y algunas que tienen más defectuoso igual hay que actuar más veces. Ahora me está, por ejemplo, tenía una lesión alante, ¿lo ves que le ha puesto la venda? Sí. Una cojera. Bueno, tenemos otra que está entrando. ¿Qué es lo que se le va a hacer efectivamente a esta vaca? Esta vaca le van a alinear los cascos de las cuatro patas y tiene una pequeña cojera de una pata delante, en la mano. Eso les ocurre a las vacas de las granjas por estar inactivas, ¿no? Sí, las vacas de alta producción y, bueno, pues, suele pasar más en verano, ¿no? Por el calor, el estrés, son vacas de muchísima producción. Ten en cuenta que esta granja ahora mismo está situada en el número uno de Cantabria, está la 22 de España, en los índios genéticos. Una vaca, es una granja que se produce mucha vaca. Entonces, aunque tengas mucho cuidado, siempre aparece algún problema. A nivel de patas se los muestran mitis o tienes que estar muy encima. Lo mejor sería prevenir, pero bueno, a veces se llega tarde. Bueno, aquí estamos viendo un patrulo supermoderno, ¿no? Sí. Ahora está alineándolo un poco y después, ya manualmente, le da el dibujo al casco para que pise por los laterales. Vamos viendo cómo se esconden, qué rápido. Pongo el detalle de ahí tiene el pienso, los calderos, donde tiene el pienso, toma leche y agua. O sea, que lo toma cuando quiere, ¿no? Sí, agua siempre tiene y pienso. Y la leche dos veces al día, ¿verdad? Eso sí, que tiene unos horarios. Sí, sí. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver las terneras, una vez que salen del bóser, los patios siguientes. Distribuidos en cuatro tamaños, en tres tamaños, bueno, otro que después le veremos. Aquí están tres, hasta la edad de inseminación que se tienen en estas estabilaciones. Una vez que salen ya los bóser, son estas que estamos encontrándonos aquí. Si vienen aquí, las pequeñitas, de 80 a 90 días, vienen aquí. Donde están con una ración ya totalmente diferente, aquí ya no toman leche, aquí es a base de pienso y forrajes. ¿Estas tienen ahora mismo? Pues tienen de dos, tres meses, cuatro, entre tres y cuatro meses. ¿Y todas estas en un futuro las vamos a ver produciendo en esta caja? Pues en cuestión de a los 22, 23 meses tiene que parir. Las mías muy bien desarrolladas para el tamaño. Porque no tienen límite, no andamos, queremos sacar, aprovechar muy deprisa la genética y el animal que no ocupe espacio sin hacer nada. ¿Paso siguiente? ¿Este que tenemos aquí? Sí, el paso siguiente es este, son terneras ya de seis, ocho meses. Todas son hijas de toros probados. Sí. Tú vamos todas las, toda la cría es de semen. Sí, semen, el 100% de la granja es semen de ABS de Estados Unidos, de la empresa ABS. La inseminación la hago yo toda, salvo que un día no esté, que tengo el apoyo que tenemos. Tengo apoyo a nivel de reproducción, de técnicos, pero lo que es inseminación en la granja lo hago yo todo. Seguimos girándonos y ya tenemos algo más. El paso siguiente, ya llegamos a terneras entre nueve y un año, nueve meses y un año. Esto lo tenemos aquí, de nueve meses a un año. Todos los animales son hijas de toros probados, técnicamente probados. No hay experimentos de toros en prueba, no utilizamos toros sin saber el resultado ya técnico en un papel. ¿Las que tenemos ahí al fondo también son de la misma edad? Sí, sí, sí. ¿A qué edad se ponen de celo estas novillas? De celo andas muy pronto, ves que están de celo ya a los diez meses, once. Están rápido porque la alimentación es muy buena para crecer. Pero la inseminación se empieza a hacer a los trece, trece, catorce meses. Bueno, que tienes una granja muy grande, no sé si nos va a dar tiempo a coger todo. Vamos al siguiente paso, si te parece. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver la zona de lechería y sala de ordeño. ¿Ves que está llegando el camión a cargar la leche? La empresa Netflix. Ahora ves cómo va a conectar la entrada de la leche para recoger la cisterna. Esto antes se hacía metiendo las mangueras por arriba en el antihigiénico. Es totalmente higiénico, ves que no hay ninguna, no conecta con nada. Las mangueras se metían antes por encima de los tanques. Ahora va directamente y ahora va a recoger la muestra, después recogerá la muestra. Ahí ves la leche, los meidores, ese es el medio electrónico y la temperatura que está la leche. 3,8, está superfrío, tiene que estar así la normativa. ¿Y el dígito que tenemos a la derecha es? Es los litros, pero ya ha quitado algo, estaba casi 1.500. ¿Tenía el tanque 1.500? Sí, de dos días. Este tanque, saca el depósito que se vea, desde fuera. Este tanque tiene una capacidad de 15.000 litros, o sea que puede venir, estamos cargando cada dos días. Lo mantiene muy frío, muy limpio y en unas buenas condiciones. Los tanques estos van muy bien. ¿15.000 litros? Bueno, esta es la sala de ordeño, es una sala de ordeño antigua, la tenemos muy mantenida, bien mantenida, lo que son máquinas y los metatrones. Se ordeñan 16 vacas a la vez, es una espina de pescado, de 8 por 2 se llaman. Y la derecha tiene los medidos electrónicos con retirador automático, una que pone la máquina, te lo mide y ella retira. No es la de ordeño, tenemos aquí una vaca, ¿qué es lo que ocurre? Esta vaca que va a pasar un tratamiento al potro para arreglar las pecuñas. Aprovechamos lo que son los pasillos para ir metiéndolos. A esto es un material para secar todos los artilugios de ordeño, el protocolo, se empieza echando una espuma desinfectante. Después se seca con papel los pezones, una vez que se pinten y al final de la maniobra, que la máquina retira sola, se les pone un sellador de barrera para la higiene del agua. Son productos para la higiene de máxima calidad, lo cual permite tener una leche de una calidad superior. Un apoyo para tener, con todo el tema de cubículos, desinfectados, el remate es en un ordeño muy higiénico, con productos de mucho apoyo. Vamos a ver ahora una estabilación que tendrá 25 años, donde están las novillas primerizas, las novillas de menos tamaño y las novillas donde se empiezan a inseminar. Hay dos luces. Muy bien. Pues aquí a la derecha tenemos las novillas primerizas, que hoy están un poco, se amontonan con el calor. Ya ves que es otra alimentación diferente de lo que hay en el pesebre, son vacas. Es que no habíamos hablado de la alimentación. ¿Esta qué tipo de alimentación es? Es una alimentación para vaca lechera, es la misma para todas las vacas de leche, va por volumen. ¿Pero qué es? ¿Qué producto es? Después lleva los dos ensilajes y lleva tres cereales. Lleva harina de colza, harina de maíz y algo. Y después lleva sus correctores, bicarbonato y un poco de paja. Y me decías que estas novillas que tenemos a la derecha son primerizas. Las novillas de primer parto. Tenemos una allí con una pata vendada, que es la que vimos antes en el potro. Sí, que se estuvo tratando de una cogerada. Hoy están un poco estresadas porque hay bastante calor. Las vacas no requieren mucho calor. ¿Qué diferencia puede haber en producción de leche de esta novilla primeriza a una vaca de cuarto parto? Bueno, las vacas de tercero o cuarto parto ya se están aproximando. Hay novillas que llegan ya a volúmenes con avance genético. Se están arrimando a las vacas adultas, a segundos, terceros partos, que es cuando más dan. Las novillas están llegando ya a producciones casi altísimas. No llegan, pero se están ya arrimando. No es como hace años que la diferencia era de un 20 o un 30%. Hoy se están arrimando ya. ¿Qué cantidad de litros? Nosotros estamos en la granja ahora mismo, en esta época, a 36 litros. En invierno estamos 38 o dos ordeños y ahora estamos a 36, la época más difícil de verano. ¿Y lo que tenemos a la izquierda también son novillas? Estas son novillas ya que están inseminadas. Hay un lote aquí de 22, que ya están inseminadas salvo que se empiezan a los 13 meses, salvo 3 o 4, ya están todas inseminadas. Son novillas que se ponen aquí para que estén tranquilas, no tengan mucho estrés y empeñen a la primera. Intentar empeñarlas a la primera inseminación. Vale, pero que no están próximas a parir. No, no, no. Próximas a parir las teníamos abajo en el patio de vacas secas. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a la instalación de las vacas de alta producción. Bueno, pasamos a la nave última que se hizo en la granja. Es una nave que tiene aproximadamente 18 años. Es una instalación en la cual hay 120 vacas de alta producción. Tienen cama de colchón con látex, con funda por encima y son vacas con unas producciones brutales, lo que tenemos ahora mismo metido aquí. El valor genético está, como os dije antes, en la última valoración que se ha hecho en la Asociación Española, es la granja de Cantabria que más índice tiene en ICO. Donde también está la vaca parida, que más índice de Cantabria tiene, está en esta granja. Actualmente aquí es una vaca de segundo parto. Sí. Lo que veis en la comida es una comida similar a la granja de alta producción, donde va con dos ensilajes. Es el ensilaje de maíz, ensilaje de praderías y después lleva tres cereales, semi-algodón, harina de colza y harina de maíz. Con los correctores, sales y todo el bicarbonato complementado con un poco de paja blanca. Y la alfalfa, con cuatro kilos de alfalfa. Eso es lo que comen las vacas diariamente. La ración es equilibrada para todas, comen, depende del tamaño y la producción ellas se regulan. Tiene el sistema de ventilación, los ventiladores para refrescarlas a partir de 20 grados de temperatura. Esto se dispara y cuando vuelve a 19, se para. Las refresca un poco, el calor no es bueno para las vacas, pero bueno, las estresa bastante. Y la humedad, sobre todo. No el calor del norte, sino la humedad. Más bien, con un poco calor, mucha humedad, sí que las estresa y quita producción, las quita de comer. Aquí tenemos la parte de almacén, donde tenemos la paja, las alfalfas y los cereales. La alimentación se les da a las 7 de la mañana y tienen ya hasta el día siguiente. La hacemos una vez al día a través del carro Unifit. Lo mezcla todo, va con un programa de alimentación adecuado para los objetivos que queremos en producción. Y es un programa controlado con los pesos, toda la comida pesada y según el volumen del número de vacas, metemos los kilos. Vamos ahora a ir saliendo ya para ver la zona de ensilaje, donde están los hilos, donde metemos los ensilajes del maíz y de la pradería y los raygrases. Pero antes os presento aquí, que veáis esta vaca blanca. No es una vaca de exposición, sí que es una vaca calificada a 87 puntos, segundo parto. Es la vaca de más índice de Cantabria y es la vaca de segundo parto, la que está a nivel de España, situada en el ICO, la número quinta de España. Es una hija de Guilespi con un abuelo, Gerard. Es un pedigrí muy potente y es una vaca que no es para concursos, sino es correcta en todas sus parcelas, ubre a nivel de patas, a nivel de cuerpo, pero genéticamente es una vaca que tiene un poder de transmisión y sus índices lo están diciendo. Ahora mismo la granja está situada en la valoración última, la primera de Cantabria y la número 22 de España. Está la tercera mejor novilla parida primeriza de España aquí y la cuarta, que es esa vaca, segundo parto de España. Pues salimos ya hacia afuera para ir viendo un poco la zona donde se ensilan todos los maíces. Pues aquí veis la zona donde se ensilan son los hilos para maíz y para praderías. Tenemos una capacidad para dos millones en cemento, que es la mejor forma de ensilar, que queda muy impresionado, se pierde poco y sobre todo es limpio para la maquinaria, ¿no? Seco cuando hay con las zonas húmedas que son aquí. Pues aquí veis al fondo, aquí cerca veis las parcelas que tenemos sembradas a maíz, que tenemos unas 16 hectáreas. Al fondo también tenemos más y a la otra parte de la carretera, el maíz se ha sembrado un poco atrasado, pero bueno, está intentando, está recuperando. Esto lo ensilaremos para primeros de octubre este año. Solemos ensilar dos millones de kilos, lo que no tenemos lo compramos en otras fincas. Mira, esa temperatura que pone ahí los 23 grados es como están las vacas hoy en el centro de la nave, quiere decir que parte de una punta puede haber 25 y la otra 22. Eso para una vaca de alta producción es mucho calor, porque la piel, son pieles muy gordas, es como ponerte un abrigo a ti de visón para una vaca en verano, ¿no? Están estresadas, no comen lo suficiente, no descansan bien y bueno, esas temperaturas no les convienen. Tenemos los ventiladores que las alivian un poco, no el 100%, pero bueno, la relaja, la refresca un poco y hoy las vacas no es un mal día, porque por la noche ha refrescado bastante. Lo peor es la humedad con un poco calor. Hoy la humedad no es muy grande y las vacas están mejor. La panorámica aquí se ve el establo con todos los cubículos, pesebres, el almacén, se ve mejor desde aquí que a nivel de suelo y desde aquí sí que ves problemas que desde el suelo no ves. Vacas a celo, vacas que no andan bien, que no se levantan a comer, desde aquí se observan bien. Bueno, todo este volumen de trabajo que estamos viendo de vacas, novillas, terneras, forrajes, me imagino que necesitarás una serie de gente para mover todo esto, o sea que das empleos. Sí, ahora actualmente en la granja somos seis trabajadores, entre propietarios y empleados seis, más todo el tema auxiliar o todo el tema de servicios que damos trabajo a veterinarios, a nitrólogos, muchísima gente depende de nosotros, o sea, sus sueldos y sus ingresos, ¿no? Damos mucho trabajo a mucha gente exterior. Has querido terminar este reportaje aquí, en la oficina. Me dices que esta es la zona más sin carata, la que nadie quiere, y me imagino que es la que llevas tú. Esto hace 30 años era impensable, los papeles que nos tienen inundados, estamos inundados, y es un trabajo que una vez que ya pasas por la parte bajo de la granja, lo físico o lo diario, llegar aquí llegas donde hay 20 libros de registro para poder tener las cosas organizadas. Es la sala de máquinas de todo lo que entra, todo lo que sale tiene que estar escrito, de una manera u otra, escrito en libros de registro. Es una granja certificada, que suministra la leche a Nesle, y aquí tienes la certificación para vender a Nesle y en el futuro muchas fábricas van a asistir la certificación, en el cual te obligan a tener todo controlado. Desde lo que entra, hay un libro de registro, todo lo que entra en la granja diariamente a nivel de alimentación, productora de desinfección, fertilizantes, y otro registro diario de lo que pasa en la granja. Tratamientos, a nivel de averías, todo tiene que estar registrado, y si hay un problema con la leche, cualquier problema con la leche de esta granja, la empresa que no recoge la leche, en este caso, tiene que saber todo lo que ha comido la vaca, todo lo que se ha lavado, de dónde han salido todos los productos que han utilizado la granja, con su lote, registrador, fecha de entrada, fecha de aplicación, es un control brutal. Muchas granjas en el futuro no van a poder hacer eso porque la gente se ha hecho mayor, y no sabemos cómo van a seguir, van a desaparecer muchas granjas, porque ya no es ordeñar a las vacas y darle a comer, es mucha burocracia de papeles y de registros, y hay gente con mayor que ya no va a volver a hacer. Te he visto con una revista de tirada nacional en la mano, fuera de cámara, antes me comentabas que estabas orgulloso que ahí estaba tu estabilación, tu granja, en un nivel bastante alto, y alguna de tus vacas, ¿podemos tomar una imagen? Sí, pues hoy en Cantabria la granja tiene la tercera mejor novilla de España, primeriza, parida, y la cuarta de segundo parto de España. Esa cuarta vaca es la número vaca de ICO en Parida, en Cantabria, la número uno. La granja está también situada en la granja 22 de España, de las vacas, la granja de reproductoras de Estados Cientas, y en Cantabria es la número uno en índices en la operación genética del mes de junio de este año. Bueno, pues aquí tenemos la revista. Sí, es la revista de la Asociación Crisona Española, todo el sector registrado de vacas de leche. Esa es la portada, y ahora vamos a mirar dónde es... Las valoraciones de todas las vacas españolas y todos los listados, pues, semestralmente o mensualmente, cada dos meses. Las mejores evaluaciones genéticas de junio de 2018. Vamos a ver las vacas de primer parto borico. Ahí tenemos los tánagos. Donde nos aparece la tercera, que es el guilespi geral atlanta, y también en segundo parto nos aparece la cuarta de España, que es la guilespi geral amplia. Y esta vaca, asimismo, es la número uno de vacas paridas de ICO de Cantabria. Y del año 2000 hasta la fecha, y 2017 también ha sido la número uno. El conseguir estos índices genéticos no es una broma de un día, ni el trabajo de un día. Es el trabajo de 25 años, aproximadamente, de un trabajo serio en la genética de la granja, con acoplamientos técnicos, con el apoyo de ABS, de los programas del GMS americano, que se ha respetado bastante bien y se está llevando a la granja unos índices a nivel de producción, grasa, proteína y tipo, que los resultados están plasmados a nivel nacional. Y el objetivo es seguir en esa línea. Es una granja que no va a concursos, porque no tenemos estructura, pero vamos a buscar vaca genética de producción de leche, con índices en grasa, proteína y funcional. Pues, como os decía, ese trabajo, para conseguirlo, lleva mucho tiempo. Pues, no se hace de hoy a mañana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí este reportaje en esta granja de los Tánagos, granja Elizalde. Quiero cerrarlo, me ha apetecido cerrarlo, en un panojal, puesto que he quedado con el titular de esta estabulación, de esta granja, para el siguiente programa que haga con ellos, va a ser aquí, en estas panojales, cosechando y triturando el panojo y convirtiéndolo en pienso. Así que, nada, desde aquí les digo adiós y les emplazo hasta el lunes de la semana próxima. A las ferias de año, a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la tazuga un mediano y a la josca un telemín. A las ferias de año, a las que me gusta ir,